Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Nuestra casa, nuestro lugar en el mundo, nuestra calle, el árbol de los cuentos, la estrella de la medianoche. Eso es el territorio. No se trata del entorno donde hacemos nuestra vida, ni siquiera del paisaje. Se trata de quienes somos, del lugar convertido en persona, de la comunidad convertida en ámbito. El espacio nos va haciendo, nos afirma con su condición de naturaleza y costumbre, piedra y camino, susurro y viento. El territorio es el trabajo y la creación, lo que nace y se extingue. Los antepasados y el amor, los hijos brotando de nosotros, dueños de las raíces y del aire, del andar y el arraigo. Todo eso es la cultura. Territorio de gentes distintas que transmiten quienes son, apasionados por su tierra y su destino. Innovación y futuro para no perder el rumbo. Deseo en flor para cambiar las cosas. Fe en la naturaleza, los misterios, las razones y valores. Fe en los demás, en el abrazo, en la rueda de nosotros y en una enorme imaginación convertida en obras, en amareceres compartidos. La cultura es la creación colectiva de la región y su gente. Un corazón que late con muchos ritmos. El arte, la comida, la historia, las palabras, los nombres de lo perdido y no olvidado. Querer, creer, crear. Es el programa de esa cultura. La canción de la región. Los trabajos de la memoria. Un gran encuentro para seguir encontrándonos. Una pregunta abierta sobre quiénes somos. Una esperanza convertida en desafío. La verdad convertida en emblema. Querer, creer, crear. Dejará una experiencia que no se pierda. Una utopía posible. Un ritmo que nos acompaña como la respiración. Como la risa. Como la sensación gloriosa de que somos parte. Y que sin nosotros no habrá milagro. Seguimos invitándolos a que ingresen a este sector. Hay muchos lugares que están vacíos. Pónganse cómodos y disfruten de este espectáculo. Muy bien. Ahora es el momento de presentar a un solista. Él tiene nada más que 8 años. Es de la ciudad de Armstrong. Se inscribió. Quiso participar. Y por supuesto, el querer, creer, crear. Le da la posibilidad de que lo conozcamos todos. Porque solo cantó en las fiestas de su escuela. En las fiestitas del colegio. Lo presentamos a él. Se llama Andrés Martínez. Se abre el aplauso para recibirlo. Andrés Martínez. Bienvenidos al querer. Hola, buenas noches. Adelante, por favor. La soledad se hace carne en mí. Y la noche parece un desierto. Pero llegas tú con tu inmensa luz. Y te declaras dueña de mis ojos. El tiempo viste de un color azul. Para encima un suspiro del cielo. De solo saber que te voy a ver. Y a regalarte todos mis momentos. Vas a verme llegar. Vas a oír mi canción. No entras sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo nos naben. La falta que le haces a mi corazón. Vas a verme llegar. Vas a oír mi canción. Vas a entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo no sabes. La falta que le haces a mi corazón. La soledad se hace carne en mí. Y la noche parece un desierto. Pero llegas tú con tu inmensa luz. Y te declaras dueña de mis ojos. El tiempo viste de un color azul. Para encima un suspiro del cielo. De solo saber que te voy a ver. Y a regalarte todos mis momentos. Perdón. Y a regalarte todos mis momentos. Y a regalarte todos mis momentos. Vamos a ver con tu imagen. ¿Vas a ver en mi corazón? Vas a verme llegar. Vas a entrar sin pedirme la llave. Y a regalarte todos mis momentos. La distancia y el tiempo no sabes, la falta que le haces a mi corazón ¿Por qué puedo callar mis palabras, escucharte por el viento hablar? ¿Por qué puedo soñar para verte y tenerte aún sin soñar? Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no sabes, la falta que le haces a mi corazón La distancia y el tiempo no sabes, la falta que le haces a mi corazón Que te quiero demasiado Que me entrego sin medida Que ya todo te lo di, que yo vivo para ti Que eres dueña de mi vida Que me estoy haciendo daño Que el amor así es enfermo Y que por quererte así y estar pendiente de ti Por las noches ya no duermo Que me van a hablar de amor Si yo sé cuánto la amo Desde el día en que la vi, en su cuerpo me perdí De ella vivo enamorado Que me van a hablar de amor Si yo nunca la he olvidado No me importa si sufrí, si mi vida la perdí Quieres estar siempre a su lado Y por eso no hago caso A las cosas que me dicen Pues por un amor así Lo que digan por ahí Lo que digan por ahí No me dejan cicatrices Que me van a hablar de amor Si yo sé cuánto la amo Desde el día en que la vi, en su cuerpo me perdí De ella vivo enamorado Que me van a hablar de amor Si yo nunca la he olvidado No me importa si sufrí, si mi vida la perdí Quieres estar siempre a su lado Que me van a hablar de amor Si yo sé cuánto la amo Fuerte el aplauso Se llama Andrés Martínez Es de la ciudad de Ámsterdam Muchas gracias Bienvenido a este querer, creer, crear Muchas gracias Fuerte el aplauso para Andrés Que creo que es su debut ante un público tan masivo Ocho años tiene nada más Santa Fe avanza Gobierno de Santa Fe ¡Gracias! 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 Gente que quiere creer Que se puede crear Gente que sueña Crea realidad Gente que mueve Gente que ríe Gente que llora Que sabe gritar Gente que dice Susurra al oído Que huela Que comparte el pan La vida se juega La vida se juega La vida se gana La vida se vive Se puede crear Vamos hermano Vamos hermana Abrazame Que es tiempo de dar Creer, 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 crear Querer, creer, crear Creer, creer, creer Creer, creer, creer Creer, creer, creer Es nuestra casa el lugar en el mundo, la calle, la escuela, la estrella que está Es territorio, la tierra abrazada y la vida que girando va Es quienes somos lugar compartido, susurro y camino, mil formas de amar Es nuestros hijos haciéndose nuevos, libres de la libertad Es la memoria, la fiesta, los besos, montes y ríos, no solo es el pan Es nuestra existencia lo que conseguimos y lo que se nos dará Creer, creer, creer Creer, creer, creer Creer, creer, creer Creer, creer, creer Creer, creer Creer, creer Creer, creer 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 Creer, creer Santa Fe avanza Gobierno de Santa Fe Creer 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 Gracias.